Que no se manejar el equipo ese Ay, dale que para el aire Pues como la luz No se como dirigir la motografía Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a La Vida Porque Quiero Como siempre antes de empezar Lo mas importante es invitarlos a la charla que hay este jueves Con la que cerramos el mes de marzo Y ese día, o sea, cerramos porque si es en la mazante Vamos a descansar todo, ¿sí? Ese jueves 22, que va a ser en el claustro Porque el jueves nos vamos para el centro Y nos intercalamos entre la pascasia y el claustro con fama Ese día es el turno del claustro con fama Pues a veces estamos en la capilla, a veces en la terraza A veces en un patio Pero bueno, ese día se decide La charla se llama Razón espermática Caminos de la manifestación contemporánea Y va a estar con nosotros compartiendo Mateo Rodríguez Arias Él es diseñador gráfico, especialista en intervención creativa Y tiene magisteria en filosofía También, como siempre, recordarles que lo doy porque quiero Hoy el aporte voluntario Hoy pasan dos tarritos Uno es el del aporte voluntario El que yo lo doy porque quiero Y el otro un montón de calcomanías Porque organiza la cárcel en el construcción autónoma Entonces son viejitos, pero están bacanas Y bueno, sin más entonces Aquí tenemos a Valéndez Gaviria Él es docente, investigador y señal industrial Está cursando maestría, ya les contará Y se llama Moana y consumo responsable Muchas gracias y un aplauso para vos Bueno, yo no me puedo quedar quieto Yo no me puedo quedar callado Entonces de pronto ahorita Hasta donde me cabe Como los perros de las fincas Estaré Llegando Me dijiste que allá abajo, ¿sabes? Sí Entonces, pues sí Como les decía yo Yo soy diseñador industrial Con la base de la vida Porque cuando me gradué Bolivariana no había No había diseño de vestuario Y porque cuando entré Creí que iba a ser arquitecto Entonces Siempre he sido un curioso Pues como por el lado de los diseños De las artes Y Empecé A trabajar En diseño Y empecé A trabajar como diseñador de marca A liderar algunas líneas De Marcas comerciales Los más grandecitos Nos acordaremos De Oxígeno Fui líder de Marca de línea De oxígeno Estuve en Coelín Que es de ropa infantil Y en varias así Y En el 95 Entré a A Aquí Fala Donde lideré Solor Que es ropa De protección contra la radiación Infravioleta Y ahí empecé a abrir el cuento De responsabilidad social En el 2005 Perdón Y Y me quedó sonando la cosa Y luego ya Empecé en la docencia Desde Desde el 2003 Alternaba Docencia Y diseño Y en la docencia Pues uno Completamente Entregado A la responsabilidad De sacar a esta gente Bien Formada En diseño Y todo el cuento Pues Me Siguió picando La cosita De la responsabilidad Social Empresarial Y empieza la presión Ya Ya Es especialista Ahora Que la maestría Y yo creo que maestría Si yo no Encuentro nada Que estudiar Y por Cuestiones De Recomendaciones Me dijeron Pues por qué Uno miraba En el ITM Que maestría En desarrollo Sostenible Empecé a ver Y yo Pero esto soy yo O sea Puedo aplicar Perfectamente Lo que estoy Viniciando Mi discurso Y entré A maestría En desarrollo Sostenible Me presenté Con un proyecto Que quería salvar El mundo Como todos Nos presentamos En las maestrías Y Lo empecé A aterrizar A la vida real Y le está saliendo Una cosa muy bonita Está saliendo Porque Por aquí Estaba Jorge Que nos decía No, eso hay que Sueltarlo Eso hay que Empezarlo a dejar También ir Y cambiarte Yo no sé Si va a ser capaz Yo creo que Ya le estoy mirando Otros futuros Al asunto El tema Es muy bacano El tema es Moda lenta Y consumo responsable Voy a empezar Con un videito Muy cortico Que nos puede Como Ambientar Sobre el tema Y de ahí Hablamos Otro poco Me gusta La interacción Si en algún momento Alguien me quiere Preguntar algo Me quiere Acotar algo De verdad Siéntanse Con toda la comodidad Con toda la comodidad Que hablemos Sobre el tema No las sé Todas sobre el tema Habrá unas Que me corchen Entonces Ahí pues Las consultamos Dale Debo el piscito En la Ahí Esta es la camiseta De 10 euros Que te compraste La semana pasada Una garga ¿No? Y esta es Una camiseta Ética y sostenible De 30 euros ¿Te parece cara? Esta es la medida Que vamos a desmontar ¿Quién va al coste real De tu ropa barata? Consumimos 400 veces más ropa Que hace 20 años Pero no somos 400 veces más ricos Al cabo del año Eso no te sale Precisamente barato Pero el coste oculto De la ropa barata Va mucho más allá De tu cartera Muchas marcas Se ahorran El 25% De lo que cuesta El alcohol orgánico Con cultivos intensivos A base de testícidas Plaguecidas Y fertilizantes químicos Empobrecen así Las tierras Hasta dejarlas sin vida Convirtiéndolas En un lugar Donde las plantas No nacen Sino que se colocan Y se hace crecer Con químicos Que a su vez Traen oleadas de cáncer Y malformaciones En las zonas Y las que se cultivan Además Las semillas Concitadas Heréticamente Ponen a los agricultores Entre la espada Y la vare Compañías como Machando Esterilizan Sus semillas Para que los campesinos Tengan que volver a comprarlas Tras cada proceso Por culpa de las deudas Que esto causa En los últimos 15 años Se han situado Más de 250.000 agricultores De algodón En la iglesia Y si te gusta La ropa coloridad Debes saber Que los procesos De tejidos No degradables Dejan ríos enteros Muertos Con todo lo que significa Para las comunidades Que los rodean La moda Es la segunda industria Más contaminante del mundo Por detrás La del petróleo Y el cambio climático Lo ganaremos todos Aunque la factura Seguramente No la paguemos nosotros Sino nuestros hijos Pero solo con la materia clima No nos salen las cuentas ¿Cómo reducen más el precio? Pues exprimir Para los trabajadores Como si fuese Máquina Todo el cricotó Y el cambio climático Es un cambio climático Es un cambio climático Es un cambio climático Para los trabajadores Y la moda Muchas multinacionales Dejastan de crear empleo En países En días de desarrollo Pero lo hacen Con sueldos pecarios jornadas interminables y escasa seguridad en sus fábricas. En Mamiadeus, por ejemplo, la mayoría de trabajadores de la industria de la moda cobran 28 euros al mes, casi la mitad de lo necesario para cubrir sus necesidades básicas. Estas marcas luego invierten más dinero para ser responsables en hacer un cambio real. Piénsalo, ¿cuántas multas en indicaciones habrían tenido que pagar el occidente para hacerte otra camiseta por 10 segundos? Así es como revientan precios estas compañías y hacen que parezca que no te puedes permitir comprar moda sostenible, cuando en realidad lo que no nos podemos permitir es de robar el armario de cables ni seguir premiando con nuestro dinero compañías que producen sin tener en cuenta el planeta ni en su gente. Porque el coste real del que compras sigue estando ahí, aunque no lo pagues tú o no lo pagues hoy. Ahora dime, ¿con cuál te quedas tú? La moda es la segunda industria más contaminante, como ya vimos, en muchos aspectos, en todos los aspectos, después del petróleo. Y bien, podemos mirar que la industria es consumidora de petróleo. Entonces, prácticamente volvemos a que es, yo creo que luchando desde el puesto con la primera industria más contaminante. La moda se ha montado actualmente en una forma de producción copiada de un sistema que ya no nos sirve. ¿Cuál es ese sistema lineal? El fortista. En donde entra una materia prima o hay una producción de materia prima, luego una transformación de la materia prima, luego una producción del producto, el bien o servicio que hagamos, un consumo y un desecho. Y eso va en total contravía de lo que la naturaleza misma nos habla de cómo debemos consumir y producir y cómo hace ella sus procesos. Entonces eso ha hecho que la industria de la moda no sea otra cosa que la más contaminante. O sea, tenemos una producción lineal. Lo que saco no lo vuelvo a promover. Entonces, el algodón, ya vimos lo que nos decían del algodón. Monsanto le vende semillas a los agricultores que después no se van a reproducir. Esa no es la naturaleza de una planta. La planta echa semilla, florece, echa semilla y vuelve y se poliniza, se fecunda o como sea, por pájaros, por aves, por aves o por insectos y vuelve y crece. Somos tan anti-natura en el sistema moda. Eso fue lo que me llamó más la atención. Soy un diseñador anti-moda prácticamente ya me he vuelto una cosa igual. Que cómo vamos a sostener una vaina que es insostenible. O sea, la cena se acabó hace rato. Lo veíamos en nuestras clases el año pasado. No tengo el dato ahora. Necesitábamos 2.5 mundos para sobrevivir. Y esta forma de consumir de los que compran ropa es cuestionable desde todos los puntos. Este es el sistema lineal. Esto es una belleza de foto. A mí me encanta. Porque esta foto son no sé cuántas cabezas, cada una de estas es una cabeza de telar. No sé cuántas podemos contar en tan poco es fácil. Sin tener una cuenta que esta es una línea de telar, 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 produciendo esa cantidad de tela a la vez. Y esta foto no es muy nueva. Pero esta foto es en lo que nos montamos desde la revolución industrial con la era de vapor. Que empezó desde ahí el cuento de que la moda fue una de las primeras consumidoras, o el vestir, fue una de los primeros consumidores de las máquinas de vapor. Entonces, actualmente, eso siguió en los años 40, apareció la obsolescencia programada y todos sabemos que la obsolescencia programada, que todo está programado para que se acaban. Pues 1944, 46, las medias veladas de Dupont no se acababan. Podía pasar un tractor por encima y no se iban. Había escasez de seda, habían acabado, estaban en plena entreguerras, había producto natural agotado, poliéster, nylon, perfectos, no se acaban. Pues el señor Dupont dijo, tienen que reunirse los investigadores, los químicos, los diseñadores, porque esta vaina se tiene que dañar en algún momento para que no vuelvan a agotar. Entonces ahí empieza la obsolescencia programada y los electrones en los 50 y todo el cuento. Y actualmente, este dato es a 2014, la empresa, la industria de la moda es una industria de 2.5 billones al año en el mundo y en Colombia de 8.9 billones de pesos colombianos. Es una empresa que no es pobre. Entonces ahí empezamos con el primero de los ejes de la sostenibilidad, la economía. Es una empresa que se ha fundamentado en la economía, en el crecimiento más que en el desarrollo. Entonces es una empresa que este dato no lo corregí porque lo tengo que estudiar bien, pero me llegó la semana pasada, le estaba contando a Diana que me llegó un informe de un laboratorio estadístico de Londres y ascendió a 3.4 millones de dólares en menos de cuatro años. O sea, sigue ascendiendo. Sabemos que las empresas se montan para que generen riqueza, para que se genere empleo y todo el cuento, pero es el único punto en el que se ha centrado la industria de la moda ya lo vimos en el video. ¿A coste de qué? Del planeta y ahí estamos los seres humanos, entonces no importa quién la produce, cómo la produce, en qué condiciones. En el 2013 en Bangladesh se desestabiliza y derriba el edificio en el que trabajaban 1114 personas, cuatro quedan vivas, 1100 quedan muertas y no pasó nada. Y eso lo trataron de ocultar. Ahí también empieza pues como todo ese proyecto de buscar esa responsabilidad social desde todos los grupos de interés. Porque hombre, ¿qué está pasando con lo que yo me pongo? O sea, ¿con cuánto planeta me he visto? ¿Con cuánta gente me he visto? Y nosotros vivimos en una cultura que vive de la moda mucha gente. Entonces la mamá, la tía, la abuelita, la prima, algún familiar de nosotros tiene un taller de confección o trabaja en un taller de confección. Entonces es muy fácil mirar Bangladesh, pero eso pasa en todo el mundo. ¿Sí o no? Entonces empezamos, ya vimos el eje económico que ha sido el único que les han portado a los grandes productores de moda. Yo no sé si a mí me va a pasar algo después de esta charla, pero espero que no. Los suelos. Vimos lo que pasa con el monocultivo y con la semilla que no se reproduce y los pesticidas. El 18% de los pesticidas está asociado al mundo, al mundo, a la industria, al entorno, a como lo queramos llamar, de la moda. Eso es delicadísimo. El 18%, el otro por ciento, el otro porcentaje alto está asociado a la soya que comen el ganado y para los derivados de aceite. Y empecemos ahí. Las flores también tienen un alto contenido de pesticidas y muchas de las frutas que nosotros... Entonces empezamos a ver que todo tiene como su conexión. Si tuviéramos variación de cultivo, tendríamos una necesidad menor de usar pesticidas. Y si por ahí de hecho empezáramos a usar pesticidas las frutas que la misma naturaleza nos brinde, sería más permanente y más sostenible esa agricultura. Entonces... Pero sería más caro. Pero sería más caro, pero ya vimos que lo caro sale barato como nos lo mostraba el video, ¿cierto? Podría ser más caro o no. Porque si esa prenda de ese algodón que está programado para que no me dure sino tres meses, durara un año, durara dos años y ahorita que vamos viendo cómo va avanzando el tema, yo la supiera cuidar para que me durara. Yo les contaba ahorita una anécdota y es que yo empecé a mirar en el clóset que me pongo mañana que sea coherente y tal. Es que yo soy bobo, todo mi clóset es coherente. Y empecé a ver el cine. La bufanda es de una corporación de madres cabezas de familia de Popayán, por Corsera, el curso tiene veinticinco años, o quince, yo no sé, una cosa así pues... De los trenes para los quince hay una pelita que tiene treinta y cinco. Hagan el calmo. La camisa es de un ex alumno que quiero mucho y le compro a ellos, el pantalón es del Sena, los zapatos son... Los zapatos son Timberland. Que ahorita vemos que los zapatos, por ejemplo, son súper caros y vos me los ves y parece que me los llevas tenado hace un mes y tienen ya dos años. Entonces, es la relación entre caro y no caro. O sea, qué tan caro nos está saliendo el planeta o nos está saliendo nuestra propia extinción a punta de cosas baratas. ¿Cierto? Entonces, es como es el cuestionamiento, pero es el real, el que nos hace el industrial y nos hace el mundo entero. Pero qué tan caro sale la sostenibilidad, pues ve a ver qué tan caro nos está saliendo el modo actual en el que vivimos. Porque nos está costando el planeta. que eso no se paga con ningún billete. La contaminación del agua, 20% de las aguas lo vimos ahí, no sólo el teniente. Una camiseta básica, t-shirt de producción tradicional se lleva 2.700 litros de agua aproximadamente. Ayer me decía un amigo al que le contaba eso, me decía, no, pero es que es imposible. Y yo, ten en cuenta, el agua de riego del algodón, el agua del transporte del algodón, el agua de la limpieza del algodón, el agua para la hidratura del algodón, el agua para el teñido del algodón, el agua para el tejido, el agua durante el proceso de confección. El agua durante el uso. ¿Cuántas veces lavamos? Los colombianos somos exageradamente lavadores de ropa. Aquí es una cultura que le damos de nuestros ancestros, mejor dicho, acabamos la ropa de lavarla. También, eso hay que cuestionar desde todos los puntos, y entonces ahí es donde suma 20% de la contaminación. A mí me parece una cifra altísima y alarmante. 1.5 millones de toneladas de microfibras van al océano. Ahorita lo hablábamos. Y esto es una cosa, este dato es nuevo. Este dato hace parte de una conferencia muy interesante que recibí por parte de la experta, esta ciclota española, vino a Colombia a Texas. Fascinante. Y este dato no lo había contemplado en uno de los preliminares del trabajo, y es cada vez que usted lava la ropa, cada vez que en la producción lava la ropa, cada vez que hay un gran proceso de lavado de fibras textiles, hay un desprendimiento de microfibras que van al océano. Los peces la confunden con plantón y han encontrado en la disección de un pez, que es pura microfibra en muchos casos. Y después uno se come el pez y está comiendo microfibra con este. Entonces ahí es el ciclo. Que lo devuelvan a la naturaleza y a la vez de mí del ciclo. Pero ahorita vamos a ver que no todo es desesperanza, que hay formas de vivir, que nos vamos a salvar. Esto es como una de las fotografías del océano, con lo de las micropartículas, que a mí me parece como cuestionador de lo son. Pérdida de la biodiversidad. Uno dice, ¿qué va? Entonces la moda, ¿por qué le va a producir pérdida de la biodiversidad a la tierra? Colombia, Colombia es el país, el segundo país más biodiverso de Latinoamérica. Vaya, no se mato a mí, porque si usted siembra monocultivo, vuelvo y lo que me preguntabas ahorita, no sale muy caro. ¿Qué tan caro sale? Que la tierra se vuelva infértil porque solo la utilizamos para una cosa. Y luego la cultivamos, la cultivamos, la cultivamos. No sé si algunos tuvieron ancestros con finca y ellos decían hay que cultivar esto y luego hay que renovar con otro cultivo y luego hay que renovar con otro y por ahí cada tres temporadas. Volvían y se entraban al anterior para que la tierra se preparara para otro tipo de cosas. Eso por un lado y eso y por otro lado. Entonces, pérdida de la biodiversidad. Hablaba uno de los expertos, una de las expertos, perdón, Salcedo, que por fumigar el algodón en México, en los campos, el algodón se da en un terreno muy bonito que es las estepas desérticas. Entonces, heladas por la noche, calientes por el día y es muy bonito y es un clima en el que también se da el maíz. Pues resulta que el cultivo de algodón acabó con el maíz en México. Y México ahora, en muchas temporadas del año, importa maíz, su materia prima, biodiversidad. Cuando hablamos de biodiversidad pensamos en los animalitos, en todo el cuento. Las abejas, qué ha pasado con las abejas, qué está pasando con las abejas. Todos estos son cultivos y todavía no he empezado a tocar la parte del poliéster porque eso es otra cosa. Entonces, hay que empezar o seguir, porque yo sé que muchos de acá ahí sí están, gracias, veo bastantitos. Si están acá es porque nos interesa el tema y es cuestionarnos. Porque a nosotros también, eso es como de la formación de todos nosotros, cuestionarnos jamás. O sea, así es, dogma de fe, iglesia, católico, etc. ¿Esto qué tal? Paradas, esta fue una de las fotos de esta campaña que la quise poner. Son como diez fotos al frente de cada una de las grandes marcas diciendo, la moda puede contener bosques derribados, de forestal. Y sí, resulta que la micro fibra de, perdón, la celulosa, el rayón viscosa es eucalipto. La celulosa tiene que venir de algún lado de materia prima natural, es eucalipto. Pero venga, ¿cuánto papel sale de las oficinas a diario? ¿Por qué no se puede volver ese papel mejor, celulosa? Y no el pobre árbol, que además es maravilloso porque no se está transformando el CO2 en oxígeno, que se vuelva mejor ese desecho de todos los días de papel celulosa y no el arbolito. Pérdida de biodiversidad. Vemos cómo se va conectando todo. Este me encanta y me da muy duro, pero me encanta. 50% de la moda rápida, que ya les voy a contar un poquito sobre la moda rápida, es basura en menos de un año. Resulta que en la moda rápida surge, a ver, un poquito, una micro cápsula de historia de la moda. En 1890, George Freddie Ward aparece como el primer modisto de la historia y revolucionó el cuento con que diseñaba primero, la señora llegaba, escogían unos figurines, escogía la tela que le gustaba y en 15 días le tenían su vestido divino. 1920, esas mismas casas de moda se atrevieron a construir algunos de esos vestidos previamente, exhibirlos en maniquís, y la persona llegaba, se lo medían, le hacían los ajustes correctos que tuvieran que hacerle. Podía traer un vestido que ya no le sirviera, o un vestido que ya no le gustara, que ya no estuviera tan a la moda, y se lo actualizaban. O podía traer la tela de ella, o podía bordarlo de ella, ¿cierto? Entonces había ese trabajo. 1930, aparecen personajes muy aventurados como Coco Chanel, que empiezan a hacer colecciones al año. Pero colecciones con toda la tendencia de la época, que duraban lo que tenían que durar, ¿cierto? 1945, 1950, aparece el Prera Portet, listo para llevar. Entonces, ¿qué hizo esta gente? Se dio, estandarizó y produjo ropa que no había que hacerle cambios. Entonces, ¿le suena? Talla S, M, L, XL. Desde ahí viene. Entonces es un paradigma que empezó en los años 50, que yo creo que ya podemos estar cuestionando después de cuánto, 70 años. Entonces, es lo que necesito contarles eso para poder llegar a lo que está pasando actualmente, que fue a finales del siglo XX, principios del actual, que aparecen los modelos de negocio fast fashion. Aunque el fast fashion no es otra cosa que la pronta moda que nosotros hemos escuchado en todos lados, marcas muy importantes que lo hacen muy bien porque ellos finalmente se montaron en un negocio muy moderno y fueron pioneros. Entonces, desarrollaron un modelo de negocio que es muy loco para mí y que me parece todavía muy admirable y es este. Entonces, manda a sus editores de compras a los grandes desfiles de las colecciones de París, Milán, Londres, Los Ángeles y Nueva York. Entonces, usted, un trabajo muy bacán, a mí me parecería brutal de bueno. Primera fila en todas las pasarelas, ¿de qué? De la Agatha, de Chanel, de McCartney, de todos los mejores, que ahorita vamos a ver que muchos de ellos ya se le han montado a la sostenibilidad. Y en menos de 18 días está diseñada, cortada, producida, transportada y en punto de venta la prenda que acabo de ver en la pasarela. Menos de 18 días, por eso mueve rápido. Entonces, a ese ritmo, como viene la otra temporada y como viene la otra colección y como viene algo que producir de nuevo, porque la empresa no debe quedar parada, viene que la prenda no puede durar más de tres meses. Entonces, si usted compra fast fashion, porque muchas personas, que ahorita lo vamos a ver en la parte de lo social, necesitan comprar como aliento, como cambio de mentalidad, como cambio de alguna falencia. O sea, compran muchas prendas y muchas veces ni las usan. Entonces, ahorita vamos a ver que muchas de esas prendas terminan en la basura. A mí me encanta esta foto. Es un contenedor y ella está vestida de basura. Y a ese punto, algún día tendremos que llegar. De hecho, ahorita que vamos a ver algunas marcas, podríamos vestirnos de los desechos, que no necesariamente se tienen que volver basura. Que esa es la diferencia en que está, pues, como el concepto que tengo de lo que ya no me sirve, que pasa con ello. 0.05 pagada a la mano de obra. ¿A ustedes les parece una cifra coherente? Una empresa que tiene alrededor de 3 billones de dólares al año, le paga 0.05 de esto a su mano de obra. Y cuando hablo de mano de obra es el que recolecta el algodón, el que transforma el poliéster, el que traza, el que corta, el que teje, el que cose. Entonces, ¿cuántas veces hemos oído que en China, que trabajan por un plato de comida y que duermen en un cubículo en los barcos de aguas internacionales? Y eso se nos hace como un mundo. Es que eso es un mundo. Nos invito a que pregunten qué pasa en Barrio Triste. Entonces, nos pregunto a que se pregunten qué pasa en el oriente cercano a Antioquénia. Entonces, no estoy diciendo que todas las marcas del hueco, que todas las marcas del oriente hagan eso, pero hay gente que lo hace. Hay esclavitud entre nosotros. Una persona que trabaja 13 horas sequías por menos del mínimo y con sanciones porque no entregó lo que tenía que entregar, es esclavo. Entonces, a mí, personalmente, este punto me parece que es demasiado delicado. Porque es como, bueno, ¿qué pasa con la humanidad? Es que estamos locos. Para yo ponerme un curso bonito, qué bacano que le pude pagar. Y vuelvo a lo que les contaba al principio. Cuando yo empecé, este cuento con Kifarra, nosotros pagábamos a $6,500 pesos confección de camisa cuando en el mercado estaba a $2,400. ¿Con quién prefería trabajar la gente? Con nosotros. ¿A quién preferían entregarlas? Además, pago al tiempo que era. Porque esa es otra. No, es que pagábamos a $120. Es que la gente no comía $120. Es que si la gente se miró por consejos de entregarle la platita. Entonces, aquí está. Este es un panorama que vemos mucho. O sea, las fotos acá no se ha alcanzado de mucho, pero son de una página muy interesante que se llama Folter, que es de Coworking, que tienen todos los derechos heridos. Que muchas de ellas también están en Fashion Revolution, ahorita vamos a hablar un poquito sobre eso. Y que son de libre uso, por si las quieren mostrar o lo que sea. Este tema también es nuevo en mi trabajo y es, lo tocó esta señora española y me llegó. Porque uno no se da cuenta que a veces uno también participa del asunto. Entonces, uno a la modelo, es que vos qué, que tienes una cara, ponerte bien. Y la pobre modelo no se sabe si viene comido, si ha comido, si no ha comido, si viene con un problema, si es un ser humano. Las modelos trabajan en las ferias de moda 15 horas de pie, con un catering divino que las productoras nos ponen en los camerinos. Algo así, que les hidrata muy bien, pero cómo se les trata. Y al uso de los modelos también, te mandaban ahí algunas de las modelos que muchos de los fotógrafos les hacían insinuaciones a corso laboral y todo el cuento. Y yo, interesantísimo, ese tema no lo tenía tocado. Va, va para esta charla que es como más sensible de todo el cuento. Y esa imagen que me impacta, ¿cierto? O sea, como hermosísimamente triste. Entonces ahí, el asunto. Dentro de lo social, que ya estamos otra vez, pues acá empezamos con el eje social. Desde lo de pago no correctamente hecho, pues trabajo no correctamente remunerado. Consumo impulsivo, impulsivo, perdón, versus trastornos compulsivos. Entonces, compro porque me siento solo y nada mejor. Hemos odio esta frase. No, es que yo estoy aburrido, me voy y me compras. No, es que vean esta belleza de falda. Vení, pero ¿no tenías una falda igualita? No, 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 ve que estas las flores son negras y las otras las flores eran minotintas. Pero te llega la misma parte. No, 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 no son iguales. Y yo no creo impulsivo a comprar, no. Entonces uno dice, ah, ok. Y entonces, ese trastorno obsesivo compulsivo, el TOC, que la hace comprar, 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 comprar. Yo tuve una compañera de la universidad, que una vez nos llevó, y estoy hablando de... Hagan cuentas que no importa. 1997, fuimos a la casa de él y tenía 16 Levi's semestre del año. Porque siempre que pasaba por Levi's se veía tentada a comprar un 501. Yo, Benito, ¿qué sentido tiene? O sea, el Levi's 501 no lo van a dejar producir y si lo van a producir, pues no pasa nada. Te compras otra marca o vives con los que tienes, porque además acá un Levi's 501. Entonces ahí empezamos a detectar qué prendas que pueden parecer muy caras o percibirse de precio alto, tienen una permanencia en el tiempo y un comportamiento algo sostenible. Entonces, vuelve el ciclo y queda triste en algún momento, ya no lo llenó esa compra, ya no le gustó. Cuando llegó ya no se veía tan linda como en el espejo del almacén. Entonces, ojo, los espejos de los almacenes están programados para que usted se vea delgadito, para que la iluminación sea perfecta, para que la pinta le quede igualita a la del maniquí. Y usted llega a la casa y le dicen que usted tiene el universo, o sea, es una morza. Entonces, pilas. Porque eso es manipulación. Ojo, vuelve y digo, no estoy en desacuerdo con la moda, pero hagámoslo de manera... ¿Esto cómo se puede tratar? ¿Esto se puede tratar? ¿Cómo se comparte? Bueno, mira. Ahorita que veamos como la contrapropuesta o el antídoto, digámoslo de alguna manera, es que el consumidor se apropie del poder que tiene. El consumidor transforma lo que sea. ¿Cierto? Entonces, si todos dejamos de hacer algo que nos está programando la sociedad, en algún momento va a dejarse de producir, porque ninguna empresa que empece con eso se forma para que produzca pérdidas. Entonces, si el consumidor empieza a demandar un nuevo paradigma, el mercado tiene que montarse en ese nuevo paradigma. Porque la idea no es que desaparezca porque necesitamos vestirnos, queremos vernos bonitos, vuelvo a todo el cuento, pero que lo hagamos desde la conciencia o desde el entender a la naturaleza. Sí, entonces ahorita te cuento un poquito sobre eso. Este me encanta, yo creo que es uno de los puntos del trabajo que más me llama la atención, porque leyendo esto de la pérdida de pintura, resulta que las telas con las que nosotros estamos vestidos, y bueno, no sé si aquí porque los veo neutros y todo el cuento, pero todas esas telas les suena como de moda las rayas. Europa de rayas, Estados Unidos de rayas, Latinoamérica de rayas, las mismas rayas. Y entonces China produce no sé cuántos metros, miles y miles de metros de rayas, sin ni siquiera entrar a preguntar qué tipo de rayas caben en su cultura. Entonces, es muy maravillosa, es una dualidad muy bacana entre la globalización, porque es genial, o sea, usted en este momento por allí por web streaming me deben estar viendo no solo de Medellín, de donde quieran, eso me encanta, pero no me encanta que me estén viendo, me encanta la globalidad de que... también me gusta que me estén viendo, pero el asunto es que... me encanta es que el mundo se haya volcado hacia una cultura nueva de la investigación, de la ansiedad, por conocer nuevos mercados, todo el cuento, pero... no sé si han notado que hay gente que uno se pone una rama y... que uno se pone un turbante y... ¡uy! ¡qué acordó! Pero ese es el único referente que tenés de turbante. Todas nuestras palenqueras, todos nuestros indígenas, pues ¡ah! y se les veía divino, yo soy uno que me encantan las ruanas, los ponchos, los tejidos de nuestra cultura, es, por ejemplo, que me fascina el colorido, pues ahora es que me emprendí un fin de semana, me pensé que no iba a poder dar la charla, porque perdí la voz, pero entonces estoy de flores, porque voy a robar con mi delgadita y me da susto que me... que me vuelva a enfermar. El color, o sea, la identidad cultural de nosotros. Usted ve un Zulu, ya de jeans y camiseta. Y uno dice, vení en serio, y no podía crear algo todavía de ese espíritu, ¿cierto? Entonces, yo viajé a mi canelero al carnaval de Pasto y me llevé una sorpresa muy bonita, y es, no se dejan robar su cultura, y muchos de ellos son doctores, abogados, no sé cuánto, y ahí con su color, con su ruana, con su tirada de talco y todo el cuento, yo decía, esto es lo que yo quiero, y por eso me pasaba tanto esta parte, o sea, como volver a rescatar cada uno de esos esenciales, de esos elementales de cada cultura. Qué maravilloso que en vez de decir, y funciona de esta manera, este 40% de tela, esa es la cifra, 40% de textiles, que no se vendió en Europa, mandalo para Latinoamérica, que allá se lo compran porque les parece hermosísimo y novedad. ¿Qué es la cifra de la cultura? No lo enseñaron para nosotros. Por allí ya vi una amiguita que trabaja en una de las empresas que traigo de ejemplo positivo, que hace lo contrario, a ver, bueno, están de moda las rayas, cómo son las rayas de nuestro medio, cómo son esas flores, qué colores, no sé, y cuánto producimos, y ahí, como dice esa pregunta. Y esta es la foto que me fascina. Producción en serie de seres humanos, eso es lo que estamos viviendo actualmente. A eso vamos, pérdida de cultura toda, porque todos tenemos que parecer barbies, y todos tenemos que parecer que no. Pero venga, es que la mujer colombiana ha tenido caderas desde siempre. ¿Por qué va a perder las caderas o por qué va...? Los diseños están hechos en figurines que no tienen vientre. Yo digo, pero venga, es que una mujer de perfil, así sea flaca, tiene vientre. Entonces vuelvo a lo mismo, es como un imaginario de plástico, un imaginario que no existe. Y aquí empiezo a responder lo que me preguntaba, así es la gran pregunta. Entonces, bueno, ese imaginario de eso que ya nos están vendiendo, ¿qué va a pasar? ¿Cierto? Entonces, pues, el buen está en el consumidor. Y resulta que aparecen después de nosotros, aunque leyendo la teoría en Colombia funciona de manera diferente, aparecen unos consumidores que todo lo cuestionan, muchos de ustedes veo caras que están más por ahí, en ese rango, que todo lo cuestionan, que todo lo indagan y que llegan al meollo del asunto. Entonces, que son capaces de pararse al frente de las grandes empresas a decirles, ¿cuánto bosque me va a tumbar para vestirme? Y fuera de eso me lo van a cobrar a 3.000 euros. Es que estoy cansado de que me digan mentiras. Entonces, aparecen los desenmascadores de los lavados verdes del Green Wash, de las marcas que dicen que son muy sostenibles y que pagan, como vimos en el video, pagan una millonada por decir que son sostenibles y que finalmente lo que podían hacer se hacía con una campaña social que no valía nada. Ejemplo, poner contenedores de prendas para que cuando usted no las use, las lleve allá. ¿Qué pasó? Porque los grandes productores de celulares dijeron, ay, no, qué pesar, tanto petróleo, tanta extracción de metales semipreciosos, el icono... No. ¿Qué pasó? El consumidor le está diciendo, a ver, ¿usted qué está haciendo? Me está haciendo cambiar de celular cada seis meses. Un año, pues, porque ya no soy Play, porque primero el tamaño más chiquito es que era un celular. Después, no, es que ya tenía que tener un televisor de la oreja, porque si no, no está de moda. Ahora, es una pantalla gigante, yo les digo, viste, te compraste un computador para la oreja, porque ya es una cosa, como 15 pulgadas, y yo digo, bueno, esa necesidad ya me la creaste, ahora, ¿cómo vas a solucionar lo que está pasando? Porque, vuelvo y digo, el consumidor cuestionó, el consumidor que tiene ese chip, que ese sea actual consumidor, dice, eh, ¿cómo así? A mí no me cuadra. Y todo este plástico, y toda esta ropa, y todo, ¿usted qué está haciendo? Y entonces empiezan, personitas empezamos a decir, venga, no ve que ya viene el bolso. Venga, es que la fruta no necesita plástico para llevármela para casa. Y menos el copo. Es que no necesito un celular. Es que no necesito cambiar el carro. Es que no necesito cambiar la casa. Es que no necesito cambiar de muebles. Es que no necesito volver a pintar la pared. es que no necesito cambiar de cortinas, es que no necesito unos calzones nuevos, es que no necesito. Entonces hay un consumidor que se cuestiona y que viene con ese chip y nos cuestiona a los demás. ¿Y qué se cuestiona a los demás? ¿Ese no se cuestiona? O esa oía, o sea, ahí hablando de todos y todas. Ellos se cuestionan algo que es el ciclo de vida del producto. A nivel industrial nos enseñaron, pero ya nuestros maestros, que no es que estuvieran equivocados, sino que era la teoría que hasta el momento había. El ciclo de vida del producto es, desde que se diseña hasta que se comercializa, ya nos enseñan los nuevos teóricos, el ciclo de vida del producto es, desde que se obtiene la materia prima, se transforma, se diseña, se produce, se comercializa, se usa, se rehusa, se mantiene y se desusa. ¿Y qué pasó ahí? Entonces volvemos a un ciclo de vida lineal, en términos de ciclo. Entonces aparece este consumidor que cuestiona todo y aparecen teorías muy interesantes nuevas donde imitamos a la naturaleza y se cierra el círculo. Entonces todos han oído hablar de prendas hechas con pecho. Cuando se reciclaban. Y vuelvo y digo. Mira. Una de las cuestiones de… bueno soy experto en polímeros. pero me apasiona el tema de los materiales una de las cuestiones del reciclaje de polímeros es que rarísima, rarísima rarísima vez se logra el 100% de la recuperación hay un obviamente es poliéster es un poliéster que se está recuperando pero es un poliéster que no viene de tenerle que sacar al interior de la tierra más petróleo entonces puede y estoy casi seguro de que si hacemos un análisis más profundo encontremos que también suelta microfibra que te tiene rayadísima ese tema pero pero que lo hablamos ahorita haciéndole un buen mantenimiento a la lavadora cambiando el filtro cada lavado por medio el filtro de la lavadora todo eso que queda en el filtro de la lavadora es lo mismo que se va a las aguas otra cosa reciclando el agua de la lavadora si yo la primera lavada pues la primera descarga de agua de la lavadora es muy dura de reciclar pero se puede utilizar utilizar para otro tipo de usos como lavado de pisos la señora que no me estaba echando agua y que a mí me duele ya tengo la palabra el segundo ciclo de agua de una lavadora puede ser el primer ciclo de agua de otra y eso también que afecta el bolsillo porque se va a ver rebajado en la factura de los servicios que es inevitable y seguramente ese biólogo se inclina hacia la ecología dura donde es fatalista y todo el cuento sí pero es que ya nos montamos en esto lo que hay que ayudar es a mitigar el daño que ya estamos haciendo entonces puede que sí no te puedo decir porque no tengo como sustentarte que sí salen microfibras pero lo más probable es que sí sobre todo si la hacen cortar porque si es un solo hilo es muy difícil que suelte microfibras pero pruebe que sí puede que no pero lo que te digo el daño se mitiga en el consumo menor de poliéster y ya sabemos lo que mueve el mundo es muy poliéster entonces ahí ahí puede ayudar y fuera de eso es una botella menos en un vertedero es una botella menos en la calle es una botella menos y se te está vistiendo con ella pues se cierra el círculo de cierta manera y lo que si vos pesas una botella que puede pesar entre 32 o 50 gramos y una microfibra pues sí pero entonces ¿qué preferir? ¿verdad? la ballena cuando le hacen la disensión está llena de botellas ok pues es que es muy duro es que es es tenaz pero entonces yo prefiero llevar la botellita reciclarla y todo el cuento para que los que cierran el círculo con eso la hagan fibras o no consumir plástico lo que decía ahorita ¿qué necesidad hay de que el jugo ya venga extraído cuando lo pueda hacer? ¿qué necesidad hay de que la fruta han visto una manzana envuelta a papel chicle con una etiqueta y un diseño súper lindo pero yo digo además de todo barrenzada divina y eso le hará mucho bien a mi canino yo esa manzana así tan tan plástica la deshecha yo sigo apoyar con algo de lo que decías ahorita con la cuestión de la lava del agua yo en mi casa ha puesto y es una cuestión súper sencilla que realmente todos podemos hacer poner un barbe al lava del lavado y el último tipo de lavado que es cuando uno echa el habitante lo que se hace echar el agua ahí lo que tú decías que la nitrofibra la lava la tiene los pintos yo a la manguera era el lavado y ahora tiene como otro pinto y es impresionante que en cada lavada a mi me toca bloquear el pinto y hasta todo el mundo que se quede ahí porque es impresionante todo lo que se va además de los filtros le pones que una media velada le pones una media velada no solo una media velada sino media de los lavados una media una media es el mejor filtro porque como es tejido así tipo todo ya se queda todo muy bueno pero el balde tiene que ser grande de treinta y tantas libras o sea es una caneca no es un balde el balde es caneca sale casi limpia o sea ahora otra cosa terapieamos con agua pura terapieamos con agua potable eso no es con la verdad conocer el origen del producto es de esto que estamos hablando de donde viene quien hizo mi ropa cual es el la materia prima de donde sale quien la trajo no hay punto en la globalización que reduce el precio del calzado de un niño costándole el trabajo a su padre a mi me parece que esta imagen dice de todo o sea cuantas veces incluso nos jactamos de y me costó y el niño lo hemos oído entonces volvemos a lo mismo ahorrate 10 mil y te compras una de 30 mil ahorrate 4 10 mil y te compras una de 40 mil y le haces mejor al planeta le haces una beneficio en vez de hacerle daño quien hace mi ropa esto me encanta un justo trabajo con quien hace mi ropa ahorita la semana el 23 de abril Fashion Revolution hace la campaña de quien hace mi ropa cada vez somos malos que nos unimos es re fácil es ponerme la ropa al revés y tomarme una una selfie y juntarla a las redes diciendo quien hizo mi ropa y ojalá ojalá obviamente la ropa sea pues como hecha por alguien o ni siquiera o sea quien hizo mi ropa para empezar yo a ponerme de revés y a cambiar el paradigma otro de los apoyos respondiendo todavía a tu pregunta comprando caro si yo le ayudo al pelado que está montando marca si yo le ayudo a eso generalmente la mamá les ayuda lo confecciona los días bueno no nos vamos tan a extremo de que sea tienda de autor de la circular segunda porque no hay mundo porque no hay listo pero hay empresas colombianas que hacen muy bien la tarea ahorita le doy la lista pero si como cuáles ahorita te hablaba hay una empresa que me parece muy bonita es Bogotá pero ahora lo de la globalización que les decía que me encantaba porque uno puede acceder a muchas cosas paloma y angostura paloma y angostura son camisetas básicas súper bonitas con algún detallito y te dicen para hacer esta prenda no gastamos sino tanta agua está hecha con algodón de no sé dónde y empleamos a 18 trabajadores legalmente pagados y remunerados justamente entonces uno dice ahí esa camiseta se va a ser distinta y uno se la pone diferente ¿cierto? o empresas locales que son grandes pero que finalmente hacen ropa muy bien hecha yo pongo el ejemplo que siempre yo trabajé allá y parece que les hiciera publicidad pero las prendas de esos rojos yo trabajé en el 2005 además de que tienen protección contra la radiación ultravioleta todavía las uso y trabajé en el 2005 entonces son prendas que pueden y son de poliestros pero vuelvo a lo mismo ¿cierto? o sea ¿qué uso yo de doble? comprar local lo que hablamos ahorita de la identidad además empezar a apoyar eso de que no se nos pierdan las las costumbres comprar consciente la necesito realmente me gusta y me la quiero llevar o es un impulso y mañana no me la voy a querer poner o mañana va a terminar en otra ¿qué va a pasar con ella? uso responsable lo que hablábamos de lavado de no lavar tanto la ropa los jeans no se necesitan lavar prácticamente son una tela que se hizo para hacer capas de camiones en 1800 y que nos la ponemos ahora y es una tela que no se desgasta que la dañamos a punta de lavado entonces es como ese uso responsable tampoco les estoy diciendo seamos todos aquí pues el europeo alito supernado tampoco esta me encanta la ética es el nuevo negro ¿han oído que en la nueva todo es el nuevo negro? en este momento ser ético es el nuevo negro o sea ¿qué está pasando? ¿y cómo consumo? ¿y cuánto? ¿qué vida le doy a esa prenda? y el desuso pensado que en verdad me preguntaban y les digo ¿qué hace? a las mujeres ya les abrieron una aplicación de celular bacanísima gratis se llama tiender es un mercadeño de ropa de segunda entonces esta falda tiene dos posturas no me gustó ya me engordé no sé cuánto se va dando 20.000 entonces la otra estrena por 20.000 y así o o la recibo por un vestido rojo que tengo una pieza que quiero de vestido rojo entonces empieza a aparecer el desuso que para mí es desuso y para los otros es estrenada los mayorcitos nos acordamos que la excelencia era lo máximo yo estrenaba por ahí cada dos meses cada que mi primo mayor crecía dejaba la ropa buena y yo estrenaba todavía estos días me regalé un bus feliz estrenando un bus fin de semana entonces ¿qué pasa con eso que es hecho? en Estados Unidos el estadounidense promedio bota 32 kilos de ropa al basurero al año se dan 32 kilos de ropa una lavadora de las grandes al botadero o sea ni siquiera lo donan a mí no me cae en la cabeza o sea para yo botar algo de tela y lo boto en el reciclaje y voy y lo meto al de plástico y me aseguro que quede bien botado es porque ya no tiene ningún uso y otra cosa es bueno lo que ya no sirve como prenda ¿para qué más sirve? no sé si se acuerdan en todas las cajas del volar de los abuelitos había una media vieja que era con lo que soltaba el botón pero no ya tenemos que comprar la esponjita perfecta con la forma no sé cuál que además es poliéster para notar pero por qué el periódico era el mejor el volador lo que para mí es basura a otro puede ser menos aparte hay gente que está descalza porque no tiene menos aparte y aquí aquí en la ciudad de nosotros entonces cuando me preguntaba cómo cerrar el ciclo y ahí acaba cómo cerrar el ciclo uno demandarle demandarle a las empresas cuando digo demandar es pedir a las empresas es exigir como consumidor unas nuevas prácticas una buena remuneración una buena insubos todo el cuento y cerrar nosotros el ciclo o sea volver ah pero es que yo no tengo un E me dice pues instruye así ¿cuántos propabejeros conocen ustedes? ¿a mí no es un propabejeros? yo soy feliz en ellos ¿qué es un propabejeros? las fundaciones de los ancianatos de los orfanatos de todos los Santa Clara que quedan por ahí por Prado Centro reciben la ropa y ellos la venden o la donan a quienes realmente la necesitan o la compramos muy barata y muy bacana porque pues lo encuentro no ropa de otras épocas que algunos nos gustan ¿cuál es un propabejeros? ¿hay alguna fábrica de los de ropa que le mande para el pueblo o todavía no está yo no la conozco que haya una fábrica pero hay una fábrica de textiles a ver te doy el dato que el 60% de la ropa es algodón reciclado el 60% de la tela que produce es algodón reciclado de prendas que entran en desuso se las llevan a la fábrica que era la estrella y el otro 40% de botellas pecho entonces eso hace 20 años era pues impensable ¿cierto? ¿qué ha hecho que eso ocurra? que el mismo consumidor diga ¿venga? ¿qué está pasando? ¿se va a acabar el mundo? ¿en qué? tenemos familiares tenemos conocidos tenemos gente que necesita ropa y que uno tiene muchas veces increíble uno dice no tengo nada que poner y mira el clóset y hace 6, 8, 12, 14, 24, 36 meses no se pone una chaqueta y eso ahí lo hablando porque otra persona la puede y está nueva está buena entonces esa es otra forma las donaciones el nivel de uso estas aplicaciones o el EX a que le gané 10 mil una chaqueta que iba a votar no la votó sino que la producción resiste ¿cierto? en reciculación no sé si hay más apreciaciones preguntas yo quiero decir una cosa si 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 te ve personalmente he investigado mucho sobre el tema y hay una cosa muy grave con la donación y es que en el país hay tantas donaciones de prensa que el país no puede avanzarlas en este momento en Bogotá se están despertiendo estas toneladas de ropa y hay anillos han intentado reciclarlas y hay colegas de 3,20 tamaño de 4 personas que estamos abonciendo hacia ellos sin poder manejarlas lo que no hay gente de recursos para hacer algo con ellos cuál es el problema que estamos consumiendo a una cantidad tan abandante que ni siquiera ya se las valen más que funciona porque no se hace la decisión que no va a venir exactamente ni siquiera tenemos una solución viste en el video que decía estamos consumiendo 400 veces más de lo que necesitamos 400 veces es eso que tú estás diciendo pero entonces si desde el mira que yo empecé el ciclo ya te voy a dar una palabra yo empecé el ciclo diciendo piense si lo necesito ese sería el primer punto a veces uno yo me veo tentado a veces amo el incenio amo la ropa amo para ir divino entonces digo otra chaqueta ya no necesitan ni chaqueta otra camisa no tener suficientes ahora otra cosa entre entre al punto de yo pienso que si todos empezamos a rebajar el consumo obviamente lo que tú estás diciendo es algo gravísimo que está sucediendo empecemos a a unir esos puntos por ejemplo esa materia prima si mover la cuesta si degradarla de nuevo hacer materia prima la prenda cuesta si pero vuelvo a lo que le decía ahorita o sea tenemos que encontrar las formas puede que esa materia prima que esté acumulada en esa bodega en este momento no sea no sea viable pero el año entrante este mismo año se realice algo al respecto ahora otra cosa estamos acostumbrados a que debe ser para el uso que le venimos dando Saikius es una empresa que toma ese tipo de prendas y toma neumáticos viejos que es otro problema bien grande de contaminación el neumático y la llanta y hace unos bolsos que son divinos nada más que no los no pasan de nuevo y no se acaban pues primero decir que pues que gracias porque nunca había que ver cuando es un tema sobre la problemática este asunto puede que vamos a concentrar en un de los conclusiones yo creo que por la razón que ella está diciendo yo creo que la única está en que la equidad es bajar sobre tanta velocidad o sea en el punto que estamos yo creo que ahí hay que volver a ser para la carne es clara lucida mientras que vamos produciendo a la velocidad que estamos produciendo o sea así es claro pienso que para la población común y a veces de incluso es cierto que se volvió un paja su mental de ya consumo plástico pero lo meto en la carne que se adecisa y lo que yo creo que está pasando con la ropa es más o menos el humil pues consumó la ropa que sea pero lo meto en el paja su mental que la adoro y como vemos ya no funciona las materias clásicas no se cae o sea no es no es cuanto el ciclo ni siquiera es cuanto consume entonces hay que parar de producir y el único que tiene el poder de la profecía es el consumidor dejar de consumir o sea no hay otro camino que eso si no dejamos de consumir que es lo que estaba diciendo en este momento es cierto si no dejamos de consumir eso no obliga a dejar de producir y no dejar de producir es seguir el mismo camino o sea el reciclaje sirve para lo que ya está pero si yo reciclo y no paro la producción no estamos haciendo prácticamente nada si lo que es totalmente y eso vuelve a la primera de la cera reducir reducir y lo que hablamos ahorita de parar la obsolescencia pues no más la obsolescencia hay dos obsolescencias programadas el inducido cuando te dicen esa camiseta azul turquesa pasó de moda compres el azul petróleo es una obsolescencia programada es reducida inducida perdón y ahora cuando además de que te dicen ya no está de moda sino que se le abre un brótico porque se descoce programada para que se descoce el hilo a las tantas lavadas entonces ahí está el doble del problema si la primera 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 y es lo que les decía el consumidor demandar de las empresas que cambiemos las prácticas los paradigmas y es eso es ser no 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 podemos ser ecologista de pantalla etc porque muchas veces muchos de nosotros entornan en ese cuento de si pero es un tema que es nuevo es un tema que cuando hablamos de nuevo es que lleva 10, 12 años y que de esto hay tela por cortar valga la la analogía mucha tela por cortar y pues está es un llamado ¿la ropa clara contamina con los no no la ropa clara puede contaminar igual o más la ropa oscura puede contaminar igual o menos ¿de qué depende? no sé si viste en el video depende del colorante que usen de la ética que se tenga al momento de teñir una de las empresas que tengo como ejemplo es Artextil Artextil es una planta de transformación de materia prima para la industria de la moda que recibe la tela cruda o blanca dependiendo del proceso que vaya a hacer y la transforma tiñéndola estampándola y pues lo que quieras craquelándola derrotándola haciéndole pues según lo que el diseñador el mismo y tiene una planta hermosa que vuelve el agua más cochina que sale de la tintoría potable otra vez entonces el color no es el que contamina el que contamina es la mala práctica de tal empresa o de tal otra el dueño Artextil es un loco que se le metió a eso y que vienen decretos fuertes contra ese tipo de prácticas ahorita que van a tener los que implementar las calderas es otra cosa por ejemplo las calderas de las empresas Artextil con productos blanqueadores entonces sí o no dependiendo de que se haga entonces por ejemplo muchos de los residuos que se quedan en esa planta de tratamiento del agua se usan como biomasa para la es tratar de cerrar el ciclo máximo que no se puede cerrar del todo que va a haber residuos siempre seguro que sí pero no podemos vivir en Wally ustedes se acuerdan de la película de Wally que todos nosotros nos vemos en cruceros espaciales para no ver el desastre que debemos causar y yo pienso que podemos estar a tiempo por lo menos de mejorar la calidad de vida de nosotros gracias bueno como siempre para cerrar entonces invitamos a lo que hay el jueves con el que cerramos este mes vamos a estar en el claustro con fama con Mateo Rodríguez Arias diseñador gráfico especialista en intervención creativa y maestra en filosofía con una charla que se llama razón espermática camino de la manifestación contemporánea también decía alguien donde llegó algún tarjeto el de la portoblutal está por aquí el de la cartera que le pedía el rastro está por ahí en la barra y bueno muchas gracias de nuevo otra necesidad para que conversemos un aplauso para todos muchas gracias